¿Cuáles son los partidos en los que nos toquen contra el clan? Para no alejarnos de nuestro rival que obviamente es el ganador de la primera etapa y que obviamente no va a querer que nosotros lo pasemos porque se puede complicar. Pedro, sin embargo hay que tomar en cuenta también de que se juega en Portoviejo donde el Emelec muchas veces le ha ido bien y muchas veces hace local por la parcialidad que tiene. Sí, pero como te digo, eso está excelente para nosotros, pero igual el rival también juega. El clan juvenil creo que no va a regalar nada, ellos están peleando para no descender y obviamente tienen todavía esa esperanza. Entonces nosotros estamos con esa ilusión, ellos con la ilusión de no descender y nosotros con la ilusión de seguir sumando puntos y ganar esta etapa que es lo que nosotros queremos. ¿Esta para en el campeonato perjudico favorece al equipo? Bueno, a nosotros nos favorece porque en esta para obviamente tienes un respiro para hacer un reacondicionamiento en cada una de las líneas, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo y eso yo creo que marca mucho la diferencia cuando un equipo trabaja bien, cuando un equipo aprovecha un día eres héroe y otro día eres villano. Por lo tanto, pues obviamente nosotros como profesionales tenemos que siempre adaptarnos a los elogios y también a las críticas, sean de cualquier índole, siempre tenemos que estar positivos y pensar que ahora que tenemos esta linda oportunidad y que el equipo viene bien, tenemos que aprovecharla. Y pues aprovechar para decir que el respaldo, sobre todo de todos los hinchas, ha sido fundamental. MLE tiene una hinchada que si bien es cierto dicen que es una de las mejores del país, pero bueno, yo creo todo lo contrario, es la mejor del país porque siempre nos ha estado apoyando en las buenas y en las malas y pues eso yo tengo que recalcarlo mucho. O sea, esto ha sido de todos los hinchas que a pesar de que los resultados no se venían dando, siempre seguían yendo al estadio, siguen yendo al estadio a alentarnos y eso ha sido factor fundamental. El jugador número 12 es el hincha que apoya, que respalda y pues ya lo dije, MLE es la mejor hinchada del país. Lo veo de una manera que todo aquel jugador que ha sido convocado a la selección tiene que ponerse la camiseta con orgullo, como siempre lo hemos hecho cada uno de los jugadores que hemos sido. Si bien es cierto, los resultados no se dieron en el proceso del profe Quinteros, pero eso no quiere decir que nunca jugamos con orgullo, nunca jugamos con ganas ni con esfuerzo. Se jugaba con todo. Lamentablemente los resultados no se reflejaban de todo el trabajo que hacíamos durante todas las convocatorias. Pero bueno, ahora esta linda oportunidad tienen que aprovechar a los jugadores que han sido convocados y tienen que defender los colores del país. ¿Esperar o proponer, Pedro? ¿Esperar o proponer? Bueno, me dices... ¿En el partido? Bueno, no sé cómo vaya a plantear el técnico, pero a mi conocimiento, pues obviamente el equipo que sale a esperar pierde. Entonces la selección tiene que ir a ganar, tiene que ir a meter y pues a pensar que somos 16 millones de ecuatorianos que estamos acá esperando que nos den esa linda alegría y pues eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Juan Camilca, la H grande de la información.